Bien, mucho gusto, un placer escucharte y gracias por el espacio en nombre del Centro Comercial. Bueno, Darío, queremos saber cómo le ha ido al comercio de San Juan, con esta celebración del Día de la Madre, cómo estuvieron las ventas. Bueno, para no sacar de contexto el efecto Día de la Madre o el efecto de la fecha comercial, hay que ponerlo en el marco de que la situación macroeconómica es muy incidente en el comercio en general. Y la situación que vos me estás preguntando, la microeconómica, lo que pasó en la venta minorista de la provincia, ha sido muy buena y cumpliendo con las expectativas. El tema es que todas estas expectativas y lo bueno que desarrollamos el comercio, más el consumo de la gente y todo lo positivo, es que está en un marco de una situación macroeconómica muy compleja. Entonces, a todo esto hay que mirarlo desde el contexto general. Si vos tenés una carga impositiva muy alta, tenés una devaluación de la moneda y una inflación, por muy buenas que sean las ventas, siempre vas a estar como en una rueda estancada, que no tiene un futuro o un desarrollo sustentable. No sé si me explico en el concepto. Totalmente de acuerdo. Esto quiere decir que lo macro licúa a lo micro. Claro, totalmente. Entonces tenemos una muy buena capacidad en el público, una muy buena actitud en el consumo. El comercio, a diferencia del año pasado, ha tenido una oferta distinta. Hemos visto entre el desarrollo de las ventas día jueves, viernes y el sábado a la tarde, principalmente, que fue muy linda, una explosión. Acá el microcentro estaba muy cambiado, con bandas de música tocando, con una alegría que no se veía hace mucho tiempo, y con una actitud del comerciante que ya no se veía hace tiempo, que eso es lo que recuperamos de esto. Ahora, esto bueno, esto positivo, esta venta que se desarrolló a nivel venta minorista, ¿en qué contexto está? Está en un contexto que realmente es negativo, es nefasto, y te consume, te absorbe y no te da pie para un desarrollo sustentable. Básicamente, el comercio se tiene que proyectar al año que viene. Y la pregunta que tenemos nosotros es qué pasa en diciembre cuando se liberan las tarifas, por ejemplo, porque no pueden estar subsidiadas toda la vida. ¿Qué va a pasar el año que viene que no es electoral? ¿Qué va a pasar con la emisión de monedas, con nuestra devaluación? ¿Qué va a pasar con nuestra inflación? ¿Quién la controla si no hay un plan económico? Ahora, a lo mejor a vos como periodista te hubiese gustado anunciar, al principio del año 2021, un plan económico, pero no hay un plan económico. Entonces, todas estas medidas y el esfuerzo enorme que hace el gobierno son medidas aisladas, son partes que no hacen a una solución con un objetivo corto, mediano y largo plazo. Eso es lo preocupante de la situación del giro comercial de la provincia. Seguro, seguro. Bueno, a ver, en virtud de todo esto que usted nos está comentando, ustedes están hablando, me imagino, de manera permanente con las autoridades provinciales y nacionales, a través de lo institucional, y cuál es la solución que se ve a corto plazo. Bueno, el diálogo es permanente, el diálogo es muy bueno a través de los ministerios, y más, hemos tenido diálogo con el ANSES para tener beneficio en el consumo a los sectores jubilados. Tenemos el diálogo permanente, por ejemplo, con el desarrollo de las ventas minoristas que ahora se están dando esta posibilidad de venta a través de plataformas e-commerce, a través de Internet. Pero bueno, no tenemos conectividad tampoco. Entonces, si nos tenemos que reinventar, nos tenemos que reinventar en conjunto el sector productivo, el comercio, y también el sector administrativo. Entonces, tampoco tenemos las garantías legales para ejercer el comercio electrónico. Y son cosas que se tienen que ir depurando y afilando. Y bueno, es por eso que desde el sector empresarial ponemos toda nuestra experiencia a disposición y tratamos de que salga lo más rápido posible. Pero bueno, sin el apoyo a nivel nacional, es muy difícil desde una provincia poder establecer parámetros cuando los mandatos que vienen desde Buenos Aires son tan diversos y diferentes, sobre todo con la ley de consumo, con nuestras legislaciones tributarias que han sido abusivas, que han aumentado 18 impuestos para el comercio en lo que va del año. Entonces, de esa manera es muy difícil coordinar o tener un diálogo con la nación porque por más esfuerzo que haga la provincia, que paso, cabe decirlo, es una provincia ordenada dentro de todo, porque hay provincias en la Argentina que el escenario es bastante peor que el de San Juan. ¿Y cómo se está dando? ¿Cómo va la implementación de la billetera electrónica, Darío? Bueno, la billetera electrónica pasa por este punto principal que yo te acabo de mencionar. Al no haber un desarrollo de conectividad, al no haber una fiscalía del ciberdelito que dé las garantías legales para ejercer el comercio, a vos te pueden estafar y yo puedo ser estafado. Entonces no tenemos a dónde recurrir. Todo esto se tiene que depurar y se tiene que planificar antes de implementarse. Yo no puedo implementar un sistema, por ejemplo, de sacar nuestros productos de San Juan afuera si no tengo una plataforma e-commerce desarrollada con buena conectividad. Eso es esencial y primario. Entonces, a partir de ahí, todo lo que vos puedas hablar no va a tener ningún impacto económico y va a ser nada más que una muy buena iniciativa. Perfecto, perfecto. Yendo particularmente a lo que ha pasado, exclusivamente durante el fin de semana, ¿cuánto se ha gastado promedio el San Juanino? ¿Dónde ha estado orientado mayormente la compra? ¿Y cuánto, si lo tienen determinado, ha comprado en efectivo y qué porcentaje en tarjeta? Bueno, ahí tenemos... Voy a empezar de atrás para adelante. El consumo se ha mantenido en estos últimos 12 meses en un 80% del consumo con tarjeta de crédito y débito y un 20% en efectivo. El ticket promedio ha rondado los 4.500 pesos y también han cambiado por ahí, o mejor dicho, se han ampliado los punteros o los que encabezaban el Día de la Madre. Ahora aparece gastronomía, textiles, perfumería, tecnología. Entonces, esto es una diferencia que establece el Día de la Madre con respecto, por ejemplo, al Día del Niño, que es solamente juguetería. Entonces, el Día de la Madre abrió un abanico en el comercio y, como te digo, sorprendentemente, gastronomía ha sido de mucha relevancia en este año y también en la industria textil. Los textiles han vendido zapatería, perfumería y esos combos son los que han desarrollado el Día de la Madre. Pero entrando al análisis de la venta minorista, que dentro de un par de días vamos a tener el detalle con los porcentuales exactos para tener la información de lo que pasó en el comercio de San Juan, el dato es que la cantidad de tickets ha disminuido. Entonces, con relación al año 2019, un comerciante en el 2019, como por ejemplo, pudo haber vendido 100 tickets, este año vendió 80 tickets. Entonces, hay que ver la diferencia de qué valores se establecían en el año 2019 con esos valores de tickets y qué diferencia hay en este año con una inferior cantidad de tickets y mayor importe en los tickets. Entonces, bueno, eso es equilibrio y hay que estudiarlo a través de ese elevamiento que el centro comercial hace todos los meses sobre la venta minorista de la provincia. Está bien. O sea que, para conocer efectivamente, si se ha ganado la venta de la madre, vamos a tener que esperar un tiempito, digo. No, por supuesto. Esto va a demorar, todos lo sabemos, pero es muy bueno también planificarse o por lo menos tener alguna idea de qué rumbo vamos a tomar, porque hoy la falta de inversión también provoca una retracción en la economía y estos no son buenos pronósticos debido a que el campo financiero que tenemos no es propicio con inflación y devaluación. Esto se está determinando dentro de un panorama muy riesgoso y por más que, insisto, tengamos buenas ventas, tengamos muy buenas actitudes, buenos desarrollos comerciales, en el campo donde se están desarrollando están siendo totalmente absorbidos. Entonces eso se puede dar un año próximo con malos resultados. Darío, ha sido realmente muy amable por el diálogo con nosotros. Hasta otro momento. Muchas gracias. No, por favor. Un placer y muchas gracias por el espacio en nombre del Centro Comercial de San Juan. Bueno, muy bien. Muchas gracias. La palabra entonces del titular del Centro Comercial de la provincia de San Juan, Darío Minossi.